Estudiantes. Hace algunos días que trataba con Fernando, le comentaba la importancia que para nosotros tienen nuestras estudiantes y sobre todo las estudiantes que vienen de comunidades donde difícilmente tienen acceso a la educación. Me da gusto tener aquí a los directores de los congresos regionales porque precisamente a nuestras jóvenes de esos congresos regionales están las que también tenemos intenciones más con un proyecto como este. Sabemos, sobre todo las compañeras universitarias que están aquí presentes, que el camino no es fácil para una joven. Hemos sido también testigos de muchas jóvenes que con mucho sacrificio han llegado a nuestra institución y que les cuesta mucho trabajo insertarse en el mercado laboral, donde no se requiere más que la voluntad de salir adelante, pero de la mano de proyectos como este, en el cual se va a dar un gran apoyo al desarrollo de las comunidades blancas. Muchas de nuestras jóvenes se sienten menos cuando van a pedir un empleo. Muchas de nuestras jóvenes les falta la guía y ese acompañamiento que les deja seguridad. Pero no solamente la seguridad, sino que también durante este proceso que se va a dar a través de esas becas, se van a seleccionar a 10 jóvenes con gran entusiasmo, con gran capacidad, con aptitudes, a las cuales lo único que les falta es ese empujocito que en un momento todas nos gritamos. Gracias.